El futbolista acudió al juicio en compañía de su abogado. Durante la visita, Piqué aceptó la multa impuesta por el juez instructor, que dio por cerrado el caso, obligando al jugador a pagar la millonaria cantidad de 48 mil euros. Al final del juicio, la pareja de Shakira abandonó los juzgados sonriente, vistiendo una sudadera gris y gorro de lana, pero sin dar declaraciones. Cabe mencionar, que en España, las licencias de conducción funcionan con un sistema de puntos que se van retirando al cometer infracciones. Una vez que agotan los puntos, el permiso queda suspendido durante seis meses, y el titular debe acudir a un curso para recuperarlo.